Hola chicos, el día de hoy solo voy a tocar una canción de guitarra solo porque quería grabarla, pues ahora voy a empezar. Bueno chicos, eso es todo lo que he terminado. Es lo único que me sé, pero algún día voy a mostrarles más videos de estos. Pues adiós.